La gastronomía de Uruguay es el resultado de la fusión de las cocinas italiana y española. Recibió también aportes de la cocina brasileña, cocina criolla y en menor medida de la indígena. La producción de carne vacuna hacen de la gastronomía uruguaya un monopolio cárnico, predominando el consumo de cuadril, el asado, las costillas, las achuras, los chinchulines, la ubre, la lengua y la molleja. ¡Ah, qué deliciosos son los tacos de ubre! Espero que usted ya los haya probado. Si no, puede darse la vuelta por una taquería que está... la voy a visitar como visita al restaurante. Está por el Nuevo Hermosillo, una que ven en tacos de ubre y otra que está por Puerta Real, también ven en tacos de ubre. Luego les digo las direcciones. Pero bueno, estamos preparando un bistec ranchero. Hoy es miércoles de carne y lo que hice ahorita fue poner un poco de aceite. Agregue la carne de cerdo Norson, que como le digo la pedí en milanesa, pedí pierna de puerco en milanesa, son 500 gramos. Si le puse bastante ajo, le puse sal y pimienta. Usted también puede agregar orégano si desea para que esto tome un sabor más delicioso. Y puede agregar, por supuesto, unas hojas de laurel también. Vamos ahora a continuar con el resto de la preparación. Como es un bistec ranchero, no se preocupe mucho por los cortes y no se preocupe mucho por los tamaños de los vegetales y porque todo eso quede bonito. El bistec ranchero es un alimento, un platillo rústico, porque generalmente se hacía en las rancherías. Y los trozos de los vegetales generalmente van cortados en trozos irregulares. Así que vamos a ir cortando los vegetales. Y mientras vamos con la canción del día de hoy. ¿De quién se trata? Es una recomendación que me hicieron por la mañana y de hecho cambié una canción que tenía para hoy, porque me pareció más adecuada esta a la que tenía programada para hoy, miércoles de carne. Y como estamos preparando un platillo bastante ranchero, que huele a pueblo, que he dicho a quienes están disfrutando de la paz de un pueblo, escogí esta canción que ahorita vamos a escuchar. Vamos a cortar la cebolla en trozos también. Y lo que vamos a hacer ahora es ir agregando los vegetales. Ahí está la canción. ¿Y se llama? No. Dos arbolitos. Luis Pérez Mesa es como del 49. Habrá quienes identifiquen rápidamente la canción. Yo la había escuchado allá en el pueblo, en la casa de mi vecina, que es mi nana, bueno, era mi nana adoptiva, mi nana beba, ¿sí? Y la escuchaba porque ponía el estereotovolumen o la radiola, no sé cómo le llamaba, y escuchaba esta canción. Y ahorita que me la sugirieron, me di cuenta que era la misma, así que dos arbolitos en la voz de Luis Pérez Mesa, ¿sí? Vamos a cortar el chile también para agregarlo. Está picante. Vamos a poner bastante chile para que pique. Y vamos a dejar que esto se cocine por unos minutos. Vamos a integrar. Y para darle un toque de sabor diferente, vamos a ponerle también a esto un poco de granulado de pollo o consomé de pollo, ¿sí? El consomé de pollo le va a dar un sabor diferente a ese platillo. Usted si tiene de tomate, póngale de tomate. Si no tiene, no le ponga. Originalmente no lleva, es una adecuación que yo he hecho a esta receta. Vamos a tapar de nuevo y vamos a dejar que esto se cocine por unos minutos más. Mientras voy a ir picando las papas. Y mientras pico las papas, vamos a ver esta oferta que Norson tiene para usted. Y son los paquetitos de la línea selecta. Esos paquetitos que le sacan del apuro cuando sale corriendo o cuando quiere impresionar a alguien con un platillo que esté recién hecho. Estos paquetitos de chilorio, de carnitas, salsa verde, de carne con chile le pueden ayudar a hacer tortas, burros, tacos, servir la compañía de frijolitos y arroz. Y usted solamente lo saca al paquete, lo calienta en el microondas y queda perfecto. Pero 37.90 cuesta el medio kilo, 37.90. Por cierto, la semana que entra, en el miércoles de carne, vamos a preparar dos platillos con dos paquetitos de estos de la línea selecta. Así que esté pendiente de la programación. Muy bien. Pelé una papa, pero me acordé que a mí no me gustan las papas peladas. Así que voy a poner las papas con todo y cáscara. Igual sirve para que haya más fibra dentro de la receta. Así que voy a poner tres papas. Obviamente las tiene usted que lavar muy bien para que... Para que no salga un bistec con tierra, pues, ¿no? Vamos a integrar ahora las papas. Creo que esa sartén apenas va a alcanzar. Vamos a integrar las papas. A la receta hay que agregar un poco más de sal porque las papas van a absorber mucha de la sal que ya tenía la receta cuando la empezamos a preparar. Así que vamos a ponerle un poco más de sal. Y vamos a agregar también, en este momento, el puré de tomate. Al puré de tomate usted le puede poner un toque a lo mejor de chile chipotle molido para que pique aún más. Y vamos a taparlo por un momento. Mientras, yo me voy a ir del otro lado del estudio porque tengo una recomendación muy interesante que hacerle. Vámonos. Fíjese que este sábado iniciamos con un nuevo programa aquí en Telemax y se trata de Gente Mejor. El doctor Hugo López Caballero, de nuevo pensando en la salud y bienestar de la familia, te invita a ver el reality show televisivo Gente Mejor, donde 20 participantes vivirán una capacitación intensa con un grupo de expertos en nutrición y acondicionamiento físico, artístico y psicológico. Ya lo sabes, este y todos los sábados a las 3 de la tarde con repetición, los domingos a la misma hora, por Telemax, por supuesto, no te lo puedes perder. Ser testigo de la transformación de esas personas que están un poco subidas de peso y el doctor junto con su equipo lo van a hacer, que tengan esa autoestima necesaria para valorarse, para sentirse felices y además las ganas y la felicidad de estar vivos. Ahí está Gente Mejor, 3 de la tarde, sábado y domingo. Me voy a los saludos, bueno, nos tenemos que ir a un corte, regreso, ahora se le prometo con los saludos.